¡Eh! ¿Tú qué estás mirando? ¿No estarás mirando lo guapo que soy, verdad? ¡Hola a todos! Yo soy Kepo, por si no me conocías y hoy estamos en un nuevo capítulo de Quesadilla. Sí, por fin le he puesto nombre. Capítulo 4, 5, 6 y ya por fin tiene nombre mi serie. Y sí, sé que Quesadilla es un nombre muy raro, pero no me importa. Yo soy raro así que lo que dije, si una cosa es rara y yo lo hago porque soy raro entonces es una cosa normal, ¿verdad? Bueno, después de esta reflexión tan profunda os voy a contar qué vamos a hacer en el vídeo de hoy. Y es que resulta que he encontrado o he averiguado un truco para conseguir el toque de seda, ¿vale? Bueno, por aquí como podéis ver tenemos a nuestros trabajadores, ¿vale? Que trabajan bueno, trabajan más o menos bien, ¿vale? De hecho, Currita se supone que tendría que replantar, ¿vale? Y aquí pasó algo y creo... Ah, vale, creo que esto lo hice yo, ¿vale? Pero si os fijáis ahora tenemos aquí un montón de cosas, ¿vale? Un montonazo y todas estas pues las está replantando, ¿vale? Así que bueno por aquí el huerto lo tenemos ya Currita trabajando, ¿vale? Y ya quiere ser una una loba de mar, ¿vale? Pero mira, mira, mira cómo va ¡Pum! ¡Pum! Ha pillado y ha replantado, ¿vale? Que esto no lo hacía antes, bueno y tampoco lo recoge todo, ¿vale? Pero bueno, ya que sé hace lo que puede, ¿vale? Currita hace lo que puede que por cierto vamos a dejar lo que hemos pillado que yo no quiero nada. Y por aquí tenemos a... no sé dónde está por aquí... a... 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 que es nuestra segunda rata, ¿vale? Y es una rata guerrera, ¿vale? Por aquí tiene su... su... daño base y su armadura y está por aquí dando vueltas defendiendo, ¿vale? De hecho veis que no hay ninguna vaca veréis, a lo mejor es un poco embarazoso lo que os voy a contar ¿vale? Pero resulta que nuestro guerrero, ¿vale? Dijo... a mí no me importan las vallas y no me importa nada. Yo lo que no quiero es que no haya ningún bicho cerca. Y las ha matado a todas Así que... bueno, me estoy riendo pero en verdad estoy llorando. ¡Oh no! ¡Pobres vacas! Han muerto Entre terribles sufrimientos Pero bueno, es algo es que no puede controlar su poder. Es tan poderosa que no lo puede controlar. Así que bueno, tendremos que controlarla un poco nosotros y tendremos que poner nuestras vacas a salvo de nuestra rata. Pero bueno por lo menos sabemos que esto de aquí está a salvo, ¿vale? Está a salvo porque él lo va a proteger Y hoy lo que vamos a hacer va a ser bueno, dirigirnos a nuestro poblado. Bueno, no. Antes antes... bueno, ahí está el poblado, ¿vale? Recordad que ahí había un poblado Pero antes chicos, a ver. Vosotros acordáis que yo para tener a mi rata minera, ¿vale? Necesitaba un pico con toque de seda, ¿vale? Entonces para hacer el toque de seda, ¿vale? Hay varias maneras, pero he encontrado un truco secreto, ultra secreto que yo os lo voy a desvelar aquí. Seguro que lo sabéis todos ¿vale? Menos yo que soy el tonto de la clase Pero resulta que... Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer por aquí unos libritos, tal cual, no sé qué para nuestra librería. Y con nuestra librería vamos a hacer un atril de encantamiento ¿Vale? ¿Para qué? Para transformar a un aldeano en vendedor de cosas de encantamiento, ¿vale? Y con todas las esmeraldas que conseguimos en el anterior capítulo, ¿vale? Vamos a intentar que nos venda el encantamiento que toca, ¿vale? Es muy posible que tardemos la vida, la de Dios que sea muy difícil, que no lo consigamos Bueno, no, que no lo consigamos Bueno, sí, a ver, por poder puede ser que no lo consigamos. Hola, vaca Te recomiendo, vaca, que no te acerques por allí, ¿vale? Porque hay una rata que está un poco loca, ¿eh? Vale, vale Pero yo creo que sí, chicos, que hoy conseguiremos eso y una vez consigamos eso, tendremos que ir corriendo corriendo, corriendo a... a conseguir... ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Había un malo? ¡Ah, las ratas! ¡Claro! Es que hay ratas malas Ah, no, eso es un cuervo. Vale, vale, vale Pero es que hay ratas malas, chicos Solo tenemos que mirarlo Vale, a ver, ¿cómo vamos a hacer lo de... conseguir el encantamiento? ¿Vale? Esto es muy fácil Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es lo siguiente, tenemos que conseguir que un aldeano esté a solas con nosotros en casa, ¿vale? Eh... bueno, por lo menos eso es lo que yo entendí A ver, ¿aquí hay alguien? No, no hay nadie en casa ¿Y? ¿Hay alguien en casa? ¡No hay nadie en casa! Oye, tú, tú eres guardia No, no quiero nada contigo A lo mejor es que con el custom NPC... ¿Por qué la gente está ahí arriba? Ah, no, vale, que es un vendedor Oye, vendedor, ¿qué vende? Vendedor ambulante, ¿qué vendes? Espera, 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 espera Me interesa hablar contigo ¿Cómo has subido ahí? Eh, pero aquí no hay nadie tampoco Jolín A ver, tú, ¿tienes...? Eres granjero Vale, pero... Pero... Tú eres desempleado Ah, ah, perdón, perdón Eh, molesto Perdón, eh, no, no, no Richard, perdona, perdona Richard, no, 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 no Yo no... No quiero problemas, eh Perdona, perdona Yo no he mirado a Isabel Eh, Richard, que no, que no, que no Yo no he mirado, eh Yo no... Richard, por favor, eh Por favor Por favor, yo no he mirado a Isabela Sí, vale Vale, el golem de hierro Está aquí Vale, chicos, creo que la aldea esta Se ha buggeado un poco, ¿vale? Le llamaremos la aldea bug Pero lo bueno De que esté buggeada Es que yo me vengo por aquí Hola, señor vendedor ambulante ¿Qué vendes? ¿Vende huevo de cocotrilo? No vende nada Nada decente Nada decente Tinta amarillo, champiñón Bleh Para eso Para eso haberte quedado donde estabas ¡Oh, ya! Vale, perfecto Oye, a ver, necesito... Eh, Sebastián Eres desempleado Eh... Interactuar Sígueme Vente conmigo Vente conmigo Que te vamos a emplear Vente Sígueme, sígueme A partir de ahora Sebastián Tú vas a ser Mi proveedor personal de encantamientos ¿Vale? Vamos a irnos... Mira, esta casa va a ser la tuya Sebastián, vente Entra aquí dentro Sí, entra, entra No tengas miedo Vale He cerrado la puerta No porque te vayan a cerrar, eh Sino porque Quiero probar algo ¡Oh, oh! Vale, vale Perfecto A ver, Sebastián Interactuar Eh... Quédate aquí No, eh... Empleado No, ¿cómo te digo que esta es tu casa? Venga, te voy a contar un chiste Eh... Una broma sobre un monstruo ¿Por qué iba a ser divertido? Hazle un favor a todo el mundo Y dedícate a trabajar A tu trabajo diario Tú... Tú de qué vas Que te doy, eh No, tú A ver, árbol familiar Vale, no se sabe nada ¡Oh! ¡Oh! Tu padre ha muerto Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Oh, tu padre se ha muerto Vale, eh... A ver, espérate un segundo Interactuar Localizaciones Aquí, aquí Establecer hogar Vale Muy buena casa Pero todas las camas Parecen estar ocupadas Bueno, ya te digo yo que no Venga Aquí lo vuelvo a poner Y... Establecer Muy buena casa Pero todas las camas Parecen... Pero que no está ocupada, hombre Espérate Voy a robarme una... Una casa... Una cama por ahí Espera otro segundo Pero no te vayas, eh Voy a robarme otra cama A ver si es que la cama Tiene la idea de... Me robo la cama Pero mira, te la cambio Dejo aquí la blanca Eh, eh, Andy Te relajas, eh Yo no estoy robando Cierra, cierra, que nos ve Vale Y aquí pongo la otra Venga, localización Establecer Hogar Aquí Gracias De nada Y ahora Hablar No, eh... Eh... No, era broma No te voy a decir ningún chiste Porque vas a decir que no es momento Lugar de trabajo No hay puestos de trabajo disponibles Coloca un nuevo puesto de trabajo ¡Ah! Que quieres un nuevo puesto de trabajo Toma Interactuar Localizaciones Lugar de trabajo No hay puestos de trabajo disponibles Coloca un nuevo puesto de trabajo Para que pueda trabajar Pero, pero... ¡Eh! ¡No! Eh... Richard ¿Tienes trabajo? ¿Eres bibliotecario? Comerciar ¿Qué tienes? ¿Librería? ¡Ah! ¡Vale! Espera, me voy contigo Eh... Richard, vete a tu casa ¡Corre! ¿Es Richard, no el bibliotequero? ¿Bibliotecario? ¿Eres... No, desempleado... ¡No! ¡Richard, no! James, eres tú No, granjero ¡Eh! ¿Dónde está el bibliotecario? Se me ha escapado Andy defiende ¿Mason? Desempleado Oye, ¿dónde está el bibliotecario que me he encontrado? ¿A qué le he roto la cama? Richard, eres tú Desempleado ¿Será posible? Isabel Perdona que te moleste, eh Pero... Pero ¿por qué? Porque todo... Estás molesta Oye, de verdad, eh Que no se puede hablar contigo, Isabel Tú no... Estoy flipando Oye, ¿no será ese de ahí, no? Frankie No, es guardia Chicos ¿Lo he soñado o he hablado con un bibliotecario? Ah, espera Que hay otra casa aquí Espera, 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 espera ¿Bibliotecario? ¿Esta es tu casa? A lo mejor es cosa mía, eh Que no haya cama A lo mejor es la primera cama que me llevé del pueblo Pues nada, chicos Voy a dormir y ahora vengo Vale, a ver ¿Quién era el bibliotecario? Aquí no hay nadie durmiendo A ver, Nixon Tú eres granjero Vale, estás triste Oh, vaya ¿Tú? ¿Tú quién eres? No, no, perdona, Isabel No, no, no No te voy a hablar, eh No te voy a hablar Que eres una jerosa Te haces mal humor Luego tu novio, lo que sea, se enfada conmigo Mira, no, es este Richard, no, no Richard, perdona Es que, polín, de verdad Ya me llevo mal con medio pueblo ¿Y tú? Desempleado Sebastian Sigue siendo desempleado Pero, por favor Vale, aquí está Aquí está, Mazon Se ha convertido en librero Tú, quieto aquí Espera Espera No, no te vayas No te vayas Mazon Espera No te vayas No te me vayas No te... Que no te vayas No, no, no te vas Primero, comercial Vale, nada No tienes nada que quieras Segundo Bibliotecario Vale Interactuar Sígueme Vente Vale, ahora Hago así Y digo Interactuar Quédate aquí Vale A ver Ahora se supone Que si yo rompo la tril Este Es bibliotecario Sigue siendo bibliotecario Vale, espérate Y si lo vuelvo a poner Y le doy a comercial Tradea lo mismo Creo que sí, ¿no? Y si lo rompo Y le vuelvo a poner la tril Oh, chicos No funciona Qué desastre Pues nada Plan B Ya sabía yo Que no podía ser tan fácil A ver Isabelle Ahora tú Tú eres encantadora Tú eres encantadora O sea, no Pero no encantador De esa manera Sino No Quédate aquí Vale Ahora Quédate aquí Quédate aquí Venga Vene Vene, vene Vene Isabelle Vamos Isabelle Hazte encantadora Isabelle Pero no me sigas Actuar Ay, Richard Richard No, no, no Tú también eres encantador Está enfadado Verás, Richard Es que yo lo de encantadora No se lo estaba diciendo Verás, es que Eh, pero si Antona Vete de aquí Vete de aquí Yo solamente quiero a Isabelle Isabelle Mira, se ve enfadado Richard, lo siento, eh Pero de verdad De verdad que lo siento, eh Richard Pero es que Isabelle Isabelle y yo Tenemos que hacer una cosilla Isabelle Isabelle Hazte encantadora Tú no, Richard A ver, comerciar Richard No, tú no, Richard Vete de aquí, Richard Tú no eres un buen encantador Me mires con esa cara, eh Richard, por favor Isabelle Venga Ahora, ahora, ahora Eres encantadora Comerciar Tomador de serpientes Ay, de verdad ¿Me ha desaparecido la mesa? Eh, la Trill Me ha desaparecido la Trill Ay, Dios mío Qué cruz Richard, como vuelvas a venir enfadado Te digo, eh Que te caliento la cara, eh Que no está el horno para bollos Eso me rompe la Trill, de verdad Qué desgraciado soy Hacer otro atril Madre mía Vería Aquí Venga Ay, ¿y ahora me ha aparecido? Que se me ha Que me había desaparecido Ahora tengo dos atriles Isabelle Isabelle Vene, Isabelle No, no, no No te vayas a dormir No, Isabelle, no No, que tienes que trabajar Isabelle Pero, ¿por qué os estáis cayendo todos aquí? Sois tontos Richard, vete para abajo Vete, vete para abajo Ala Richard, que sí Ven aquí Que está enfadado conmigo Tú vete fuera también Bueno Sí, sí, ven Venga, venga Isabelle Isabelle, ven Ven aquí, no te vayas Comerciar No Venga, otra vez Por favor, Isabelle Por favor, Isabelle No Sí Sí Toque de seda Toque de seda Sí Sí Toque de seda ¿Puedo coger otro? ¿Puedo coger otro? ¿Acaso? No, no, no puedo Isabelle Eh... ¿Cómo es? Da igual No te voy a decir nada Porque si no va a venir el otro Ya no me acuerdo ni cómo se llama Pero estaba enfadado conmigo El Richard El Richard Isabelle, que sepas que Richard no te merece Eres de verdad muy encantadora Adiós Me voy al agua No Me he echado daño Adiós, Richard No, 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 Richard No me pegues No me pegues, Richard Ay, Dios mío Richard me quiere pegar Por fin, chicos Tengo toque de seda Y a lo mejor estáis preguntando Pero, Kepu, ¿para qué quieres el toque de seda? ¿Queréis un pesao? Pues, chicos Para poder hacer una rata minera Eso tiene que molar que flipas, eh Pero primero dormir Vale Ya tengo toque de seda Ahora Vamos a poner aquí un pico de hierro Vamos a poner aquí un toque de seda Y tengo Ah, espera, 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 espera Pero Ah, no, sí, 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 sí Se lo voy a poner a este pico Porque realmente el pico tampoco lo voy a usar tanto, ¿vale? Entonces este pico me lo guardo con toque de seda Ah, toque de seda Vale, ya tengo un toque de seda Pues ahora que tenemos toque de seda Hay que ir a buscar hierro Y para ir a buscar hierro Vamos a ir a la Eh, ah, vale, sí, es verdad Esta rata es la minera No te preocupes No te preocupes, rata minera Ya mismo te exploto trabajando, ¿vale? Uh, uh Para ver si encontramos algo de hierro por aquí Que el otro día estuvimos aquí picando Ah, pero no, pero esto se ha terminado No, no, por aquí no, por aquí no que me pierdo Vale, pues vamos a continuar por aquí Con mi, con mi pico chetado ¿Vale? Haciendo así, pum Ay, que hay agua Mira, ahí hay hierro Vale, hierro, perfecto Necesito cuatro, ¿vale? A ver, vamos a, vamos a estrenar A ver, pum Oh, sí Ah, sí Por fin Vale, chicos Me ha costado Pero por fin tenemos hierro Necesito cuatro, ¿eh? Tres Y uno más Cuatro Vale, perfecto Pues ala Ahora voy a picar el que falta por aquí Con un pico normal Uy, mira, ahí hay más Y ahora sí Nos vamos para casa Para craftear nuestro Eh Nuestra herramienta Para nuestra rata Que por cierto, chicos Quiero ver nombres Para tanto la rata guerrera Como la rata minera ¿Vale? Que para el próximo vídeo Me prepararé las etiquetas y todo Para poder ponerles nombre Eso sí Quiero nombres originales Eh, no me vengáis con La gata guerrera Que se llame Goku No, no, no Tienen que ser nombres Originales Que pucurrita no es muy original Cállate 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 Que los tuyos tienen que ser originales Los míos no No sé ni lo que estoy haciendo Entonces, para hacer el look grader este A ver Me he estado aquí preparando los materiales ¿Vale? Necesitamos arena ¿Vale? Que no tengo He estado buscando Y no tengo Me faltan dos de arena Creo No sé si eran dos o tres Bueno, vamos a pillar dos Necesitamos grapa Que tengo Bueno, por aquí hay Pero creo que ya tengo por aquí Eh, sí, tengo seis O sea, sí, tengo seis Tengo suficientes Así que vamos a pillar arena Creo que con dos me vale Pero bueno, por si acaso Voy a pillar cuatro Vale, necesito queso Y un cubo con agua Vale, queso Por aquí tenemos un montón ¡Ay! Me he quedado encerrado adentro Vale Pillamos aquí queso ¿Esto cuánto son? Cuatro No, necesito otro más ¡Ay! No, eso no Ahí Siento quesito Vale, tengo ocho Creo que con ocho es perfecto Y necesito un cubo con agua Vale, creo que lo tengo todo A ver, vamos Una mesa de crafteo A ver, a ver, a ver, a ver A ver si no me he olvidado nada Primero, necesitamos Esto de aquí ¿Vale? Que es el Wrapped Upgrader Basic Ahora, para esto necesitamos Esto Creo que era un cubo con agua Dos de arena Y tres de grava ¡Bien! Vale, que es un Wrapped Upgrader Extra Breath ¿Vale? Que es para Para que respire la rata ¿Vale? Y ahora, con esto Necesitamos Eh... Un pico Necesitamos aquí los cuatro de hierro Y aquí los tres de carbón ¡Let's go! Upgrade Miner La rata empezará a minar Ore Blocks Cuando esté puesta en Harvest Y, eh... Cabará un camino de... Hasta las Ore Blocks Para... O sea... Madre mía Cortocircuitado Que... Que dará un caminito Para ir de Ore Block En Ore Block ¿Vale? Así que Venga, vamos por aquí Vale, primero voy a dormir Porque es que se me hace de noche Y vamos a... Vamos a ver qué tal funciona esto Ay, no puedo dormir Espero que funcione bien Porque todo... O sea, llevo como tres o cuatro días Poniendo altares Y poniendo cosas Para conseguir el toque de seda, eh Vale, ahora sí Venga Vámonos para abajo ¡Turututú! ¡Hola! ¡Ojo! Ahí hay un montón de ratas, eh Vale, 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 vale Pero yo creo que en el capítulo de hoy Ya no... Ya no... Tamearemos más ratas, ¿vale? Yo creo que con esta Y ver cómo funciona Va a ser suficiente, ¿vale? A ver, señora rata Usted a partir de ahora Va a ser minera ¿Vale? Y de momento Me va a... Bueno, no Me va a decir Follow me, pero no Prefiero... Prefiero llevarte encima ¿Vale? Vamos a bajar por aquí ¡Woohoo! Vale ¡Ah! Que no se ve la rata Mira, por ahí va Mira, mira La rata está diciendo ¡Ah! Que me caigo ¡Ja, ja, ja! Vale Tú, rata Vente por aquí Vente por aquí Vale El problema De dejarte aquí Es que es posible Que haya bichos Creo Que te voy a traer Para aquí ¿Vale? Y aquí voy a hacer Un pequeño... Mira, de hecho Ya está hecho Un agujerito aquí ¿Vale? Voy a hacer una mesa De crafteo Porque me he olvidado Arriba ¿Correcto? Vamos a hacer aquí Un cofrecito De hecho va a ser Un cofre doble Y ahora vamos a Soltar la carga A soltar la rata Ahí está Vale A ver, señora rata Usted Que tengo aquí yo La varita Para dominarla Quiero que Deposit items En este cofre ¿Vale? Y también Esta va a ser Tu casa ¿Vale? Esta es tu casa Entonces Ahora Te voy a pedir Que funciona bien Por favor Carves Mira Mira Que funciona Te ha puesto a picar Mira como pica Mira como pica Oye, pero ¿Qué está haciendo? Míralo como pica Ah, va a hacer un caminito ¿Verdad? Vale, vale, vale Ha encontrado ore A ver, es el peor ore que hay Pero bueno, pero lo ha encontrado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Es que ahora no puedes subir ¿Pero qué? ¿Pero qué rata más tonta Me ha tocado? Ay, que no tengo pico Espera Menos mal ¿Pero cómo te quedas ahí atorada? Pero ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué estás rompiéndolo todo? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Todo lo que hemos hecho Para nada Míralo ahí Se queda ahí No es justo No es justo